bueno continuamos en la mañana de la 897 entre mate y mates estamos en comunicación con la directora de la escuela número 107 soldado argentino del rincón de jena norma del zar muy buenos días norma cómo le va qué tal silvio muy buenos días de acá desde rincón de jena un saludo grande para vos y para toda tu audiencia que se que te siguen cada mañana bueno norma comenzamos con las clases que ganan de comenzar de vuelta con las palomitas blancas la escuela no y la verdad que bueno más allá de que las clases nunca se suspendieron sino que cambiamos de etapa de pasar a la virtualidad estamos en la mañana de hoy a la presencialidad de nuevo en un horario reducido y con grupo de chicos reducido está bien también está bueno como como fue bueno el inicio del día de hoy bueno comentar un poquito bueno la mayoría de la gente sabe que yo vivo acá enfrente de la escuela y que bueno y que a los a los alumnos los conozco más o menos de que estaban en la panza de sus mamás y por ahí las familias no son de salir a los lugares donde hay más este casos de coronavirus las grandes ciudades estoy hablando como rosario buenos aires paraná esto no quita que uno se pueda contagiar del virus no es cierto pero por ahí se había este presentado presentado la iniciativa la supervisora escolar en este caso en liliana urán y bueno yo tampoco lo decide pero bueno en comunicación con la directora departamental y el cohe y el presidente del pg dieron en esta escuela en particular para que no se piense que por ahí que se puede empezar en todos por la realidad de pocos chicos porque todos viven cerca de la escuela porque yo vivo enfrente de la escuela bueno se decidió comenzar con grupos reducido como te dije recién de ocho a diez y cada día un grado diferente diga sí 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 está bien este o sea que de ocho a diez de lunes a viernes y todos los días de lunes no de lunes a jueves no sé si la audiencia sabe que por ejemplo que la escuela 12 donde está dora gonzález la escuela rafael obligado como cuatro chicos son hermanos por ahí ellos pueden ir todos los días por eso insisto desde dirección departamental y del pg analizan las situaciones de cada escuela en particular sí entonces a mí me permitieron los días lunes y miércoles de ocho a diez trabajar con sexto los días martes con quinto y los días jueves con cuartos no así el primer ciclo y el nivel inicial claro claro está bien porque por la realidad digamos viste entonces la idea es que a medida que vayan pasando la semana si se puede extender el horario o se pueden hacer diferentes agrupamientos por ejemplo que un día venga quince sexto por decir sí 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 o sea que es una alegría digamos más allá de que en sexto grado va a haber dos egresados nada más que fue algo raro porque estar con tapabocas hicimos un break entre entre las dos materias que estuvimos viendo en la mañana de hoy entre las dos horas hicimos como una especie de recreo pero no podíamos estar juntos de estar distanciados y no es fácil volver a la presencialidad y no poder abrazarse no poder jugar a una ronda o no poder correr y hola escondido y tocarse no es fácil pero bueno y vamos si es distinta modalidad bueno tenemos que acostumbrarnos todos y más para los chicos no que ellos están jugando siempre o no que juegan a la pelota este que juegan a la silla a la mancha que yo la escondida un montón de cosas y no pueden hacerlo pero bueno no pueden ser cuando se tienen colares por ejemplo hoy al prestarle un boligoma es pasarle al cuerpo las dudas o sea desinfectarlo con alcohol porque si bien yo sé que no 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 hay el coronavirus pero también uno tiene que tomar las precauciones y hacer lo que el protocolo dice digamos porque un protocolo uno no puede decir bueno lo respeto claro tratar de respetar porque por ahí hay chicos que a veces se olvidan el boligoma se olvidan algo y bueno se prestaban ante uno al otro se tocaba no se abrazaban se jodían este bueno como como siempre no como los alumnos los compañeritos de la escuela y hoy este bueno después de tanto tiempo también un poco como directora por ahí y bueno la mayoría de los chicos por ahí lo tenés de vecino pero por ahí con esta epidemia uno no pudo ver este y bueno querer abrazarlo no después de tanto tiempo y no no poder este no poder si no es nada fácil digamos más que a un docente le nace eso o si le falta algo quiere tocar de la carpeta y explicarle y no y explicarle sin tocar la carpeta o decirle bueno escribí acá o es todo un aprendizaje es todo un aprendizaje pero bueno ya demasiado sí lo hemos aprendido durante el año tantas cosas y valorizado tantas otras creo que la pandemia esta nos ha dejado muchas enseñanzas y uno siempre lo refiere a lo virtual lo que aprendió lo virtual pero también un montón de valores que aprendimos digamos a respetarnos a cuidarnos de bueno muchas enseñanzas sí 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 a norma así que me decir que los días lunes están los chicos de sexto lunes y miércoles los lunes y los días porque como son los egresados pusimos dos días y cuarto y quinto un día más cada uno y los de primer ciclo no pueden venir todavía y los martes quién va quinto grado quinto grado quinto grado y los jueves cuarto y lo jueves iría cuarto o sea que faltarían los de primero y segundo grado exactamente ajá y tercero porque porque en tercero no primero no teníamos segundo y tercero a segundo y tercero primero este año no tuvimos que normal no nos vino porque para haber hecho la presencialidad con alumno de primero no hubiera sido un poco y fácil para trabajar desde lo virtual la enseñanza de la de la alfabetización no hubiera sido tan fácil está bien está así que los chicos de segundo y tercero que siguen la modalidad modalidad virtual también que la docente la docente van esta burlón continúa trabajando a través de zoom de vídeo llamadas de vídeos y esta escuela en particular había implementado porque no había muchos problemas de conectividad pero no tenían los chicos computadoras sino que se manejaban desde el celular entonces la modalidad que habíamos implementado con vanessa es cada 15 días dejamos en las tranqueras de los hogares una bolsa con todo el material impreso miramos entonces ellos nosotros todos los bienes mandábamos y le decíamos bueno que la actividad que iban a tener que que realizar de esa bolsa de materiales que era lo que iban a tener que sacar o que era lo que iban a tener que utilizar ya nos resultó mucho más más trabajoso para nosotros pero creo que mejor organizado para las familias digamos porque hay que entender que las mamás estas mamás en particular impresionante cómo han trabajado y cómo han dedicado y responsablemente nos acompañaron en la enseñanza de los chicos pero no es fácil las mamás no son maestras y en segundo ciclo de los temas se complice complejizan no es fácil de explicarles digamos si teníamos esta modalidad de mandarle todos por escrito digamos sí sí en esto en estos seis o siete meses ocho meses bueno como como fue el tema para trabajar a veces que se dificulta o sea me lo está contando ahí que le dejaban la bolsita bueno fue acostumbrarse con los chicos por ahí o sea como como fue el tema del trabajo a principios de años tuvimos los 15 días como tuvieron todos los alumnos de la provincia digamos los 15 días presenciales bueno después de un mes de caos porque no sabíamos cómo hacer las maestras no sabíamos teníamos muy el uso de la tecnología y bueno como te dije hoy fue todo un aprendizaje en los primeros 15 días fue un caos porque no sabíamos cómo hacer los papás tampoco sabían mandamos un montón de información bueno y después despacito fuimos buscando las estrategias que nos permitieron trabajar mejor a todos y bueno se implementó esto de cada 15 días entregarles material no solamente material de estudio sino también por ahí le mandábamos material como para tecnología para hacer alguna qué sé yo transportador compás material para trabajar digamos que por ahí en el contexto de ruralidad no hay un tiosquito una librería a la vuelta como para ir a comprar entonces teníamos que tener la precaución de los temas que íbamos a trabajar enviar todo el material didáctico que ellos también iban a necesitar y bueno y así fuimos digamos este por ahí teníamos algunos cuando hacíamos zoom por ahí con el celular que por ahí no lo mismo con una computadora por ahí algunos chicos se desconectaban se volvían a conectar pero la verdad que van esta y yo nos tenemos que sacar el sombrero desde las mamás y también los papás porque han colaborado que no hemos tenido ninguna dificultad no tenemos ningún alumno en riesgo digamos siempre los días viernes cada 15 días nos mandaban las actividades o nos dejaban en mi casa que vivo ahí enfrente este las bolsas con las carpetas y no se las corregía y bueno está todo bien ahora lo que estamos haciendo estos días que nos quedan de clases ver si realmente aprendieron o no digamos o sea el trabajo fue fenomenal excelente carpetas completas bien ilustradas todos los trabajos bien resuelto a lo que tenemos que chequear sin tomar evaluación digamos sea a través del diálogo recorriendo las carpetas del trabajo hecho que fue lo que quedó aprendido que no y que esto no sirva para trabajar en el dos mil veintiuno porque no sé si vos estás en conocimiento silvio es como que hay toda una unidad pedagógica para el año que viene nadie repite de grado pero es como que es toda una unidad pedagógica para que por ahí el público lo pueda entender mejor que se va a seguir trabajando y volviendo retomando temas enseñando cosas nuevas pero siempre viendo que fue lo que se trabajó en el veinte veinte claro claro que o sea que el año que viene se continúa pero también con cositas que se han trabajado este año claro para que los temas nuevos va a requerir que uno revise lo que sirvió de base para el tema de nuevo para que no quede así como en el aire diga está bien está bien a nivel institucional la escuela bueno como como se ha mantenido bueno como la venían manteniendo han hecho algún beneficio de algo no y no hemos decidido por este año bueno no sé obviamente que hacer bailes y demás no se pudo hacer y luego se decidió no hacer nada de rifas ni nada porque eso implicaba salir vender y la escuela ediliciamente está ya está como terminada digamos y nuestro salón le faltan algunos detalles como el piso pintura pero no es algo urgente digamos entonces como que se tomó un año sabático digamos un descanso a la compiladora que demasiado bien trabaja con todo lo que ha hecho sí 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 ha quedado muy lindo el salón así que bueno este ha quedado todo muy lindo y con el último dinero que había para editar este como es para para que no se desvalorizara con con todo el aumento que hay de cosas bueno lo último que fue capaz que ya sabías pero bueno fue toda la instalación correctamente como debe ser instalación eléctrica y en la instalación y unos ventiladores se colocaron que fue lo último que se hizo dinero que con este dinero que había digamos como ahora quedaron las cuentas en cero pero por menos estamos en rojo sí por supuesto está bien también está bueno este normal la verdad que te agradezco un montón la la comunicación gracias por por estar bueno por comentarle a la gente así que este agradecemos un montón y bueno y felicitarlos porque han sido una de las pocas escuelas rurales todavía que han comenzado bueno con estas clases no volver a la escuelita no la verdad que bueno si dio un millón de gracias saludos cordiales a toda tu audiencia y bueno ya estamos a disposición y bueno por un lado muy contento de comenzar la presencialidad porque a mí en lo personal me permite hacer un cierre del año de lo que fue la virtualidad pero también con un poco de temor porque uno escucha los gremios y escuchar algunos médicos y por ahí uno también si bien tiene eso no poder abrazar sino tocarse uno también tiene miedo de contagiar a los chicos digamos la particularidad de esta escuela es como que estamos viviendo todos acá a la vuelta eso no quita que nos podamos contagiar si norma hasta cuándo se van a dar las clases está mira según tengo entendido los viernes yo supuestamente tengo que venir a la escuela pero no puedo tener chicos tengo que estar en comunicación con mi supervisora y vamos viviendo sobre la marcha cuál sería el cierre del año escolar día no todavía no te puedo decir todavía pero en diciembre todavía van a estar dando clases cálculo que si el culo que está bien la primera semana seguro que sí 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 este norma ha sido un placer muchas gracias por atendernos no por favor saludos a todos buenos 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 días